Momento en que las autoridades realizaban actividades de registro en urbanización Doña Clara de Valledupar, la policía es alertada por un ciudadano a quien le habían hurtado sus pertenencias bajo la intimidación con arma de fuego. A lo anterior, la policía inicia una búsqueda hallando en el sector de Panamá a uno de los involucrados, quien había impactado contra un carro. Esta persona fue identificada como Yair Mejía Macías, a quien en la pretina del pantalón se le encontró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, un proveedor metálico, dos cartuchos modificados. Al solicitarle la documentación del arma, este manifiesta no tenerla. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.